soy leandro jd en este vídeo quiero platicar de mis propuestas de año nuevo pues el año pasado hice algo similar y lo hice más que nada para tener organizada mi vida y la verdad es que si fue fue especial para mí miren ese fue el vídeo que hice y hace hace poco bueno a final del año volví a reaccionar a ese vídeo y fue muy genial me sentí muy bien después de hacer eso saber que cumplí con algunas de mis algunos de mis propósitos fue realmente satisfactorio bueno en esta ocasión voy a hacer lo mismo pero ahora me tarde un poquito más porque hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas y este año me propuse más cosas le añadí más aquí es una pequeña lista y la primera de ellas es aprender inglés porque quiero aprender inglés porque realmente yo dije que aprendí y si ahora puedo puedo hablar pero muy poquito puedo hablar muy poquito escuchar me cuesta pero ya conté hay subtítulos ahí sí me entiendo pero hay palabras que aún no conozco así que lo que haré será aprender más inglés no hay de otra si yo quisiera aplicar para una beca esto sería muy importante pero muy importante el segundo sería retomar el japonés retomar el japonés para mí es muy importante bueno lo era no sé si éste lo voy a cumplir porque se supone que yo no sé cómo se transmita su rfc porque yo yo aprendí a japonés ya saben para ver animes en subtítulos pero ahora que no veo anime porque la neta me aburre y se me hace muy extraño pues no sé cómo practicar la neta ya ya ni sé cómo practicar se acabó la canción así que él trataré de retomarlo pero no estoy muy seguro lo único que lo quiero es para decir mira yo soy inglés y japonés así es y más interesante que tú eso sería mi motivo pero realmente no lo voy a ocupar igual y para algún día viajar a japón que lo veo muy difícil pero bueno todo se puede cumplir querer es poder diría mi padre tener más disciplina no se inscribió bien esa palabra porque esa palabra siempre la confundo día buenas con ese y 6 la neta yo si era muy disciplinado pero lo deje de ser porque porque no sé no te creo porque no si esa tenía horarios estrictos donde estudiar la prepa bien era bueno pero poco a poco lo fui dejando y no me gusta no me gusta sentirme así tengo que empezar a ser más disciplinado tener un orden en mi vida para no perderme de las cosas porque la neta no me no me gusta no me gusta prefiero aprovechar más todo el año del tiempo es muy importante para mí es el cuarto es pasar mapas de 6 estrellas y no sonía como saben yo juego su manía es un juego como el funky friday es de ver las flechitas y eso y quiero mejorar ya los niveles de 5 estrellas y quiero pasar menos de 6 son muy difíciles se los digo yo pero si no te interesa ánimo conseguir 16 gigas de ram para mi computadora actualmente mi computadora tiene 8 gigas de ram y la gráfica le ocupa como 3 así que ya tengo 5 y comprenderán que a veces se pone lenta y que otras 8 de ram no le caerían nada mal y ese sí lo voy a cumplir porque la neta no le vio el imposible lo haré lo haré e xd a ver el número 6 de llegar a mil suscriptores y no sé si voy a llegar a mil suscriptores pero lo voy a intentar sería genial después de 34 años de esfuerzo en este canal nada fue mi culpa por seguir por mi demora que últimamente crecí mucho con los vídeos de uso y eso que soy muy orgullosos de ellos porque sí sé algo ahí sin un buen trabajo no dije cosas que no según yo porque son cosas como que se deben saber y ya son obvias son lógicas para mí y bueno pues voy a llegar yo sé que voy a llegar voy a subir de todo me importa si tengo una visita e intentaré de todo no me rendiré jamás marcar mi abdomen claro yo no estoy gordo tengo una pancita pero no no estoy gordo no estoy obeso estoy flaquito flaco pero con pancita quiero marcar un abdomen así como como el de mi casa si la han visto el aire f de hecho los hombres de esta miniatura nombre era genial podría presumir y conseguir un trabajo este pues si se puede y lo haré porque igual estoy estudiando la prepa y muy complicado tratar de de cumplir con mi trabajo y la prepa al mismo tiempo me perdería de las tareas y no sé el punto lo que me conlleva mi siguiente punto no reprobar la prepa jamás en tu vida que te ocurre reprobar y ahora que son clases presenciales no vas a poder reprobar leandro jamás no podrás reprobar y si llegas a reprobar tendrás un castigo y te vas a tener que comer un que está y el último punto es el último punto es vivir nuevas experiencias esto puedes de la vez y cosas que que tienen que hacer una vez en la vida y si lo voy a hacer en un momento complicado de solo hacer las cosas atreverte el que no arriesga no gana y este año me voy a arriesgar un montón a todo pensar en decir lo haré lo voy a hacer no me importa si acabo mal mientras no me afecte con el propósito de la preparación y que uno esos mis propósitos de ayuda están muchos sí pero los voy a cumplir por favor cumplen los cúmplen los por favor si los cumple estoy un dulcecito mínimo cumple 3 como este año que pasó lo cumple te voy a dar un dulcecito así que bueno eso es todo ahora sí lo que un poquito tarde para pensar los mejor y eso es lo que me propongo soy leandro jb y nos vimos acción de acción de acción